y bueno snow go me parece que ponía aquí vais a ver lo peculiar de esta, ¿vale? que aquí hay una gema roja es muy difícil de conseguir y yo espero conseguirla rápido, ¿vale? para no hartaros porque os hartaríais tanto como yo de verlo, ¿vale? porque yo me he clavado antes como una hora intentándolo hasta que lo he conseguido y bueno, aquí como es hielo pues tenéis que ir con el círculo impulsándoos o saltando lo que prefiráis, vamos y bueno, aquí cuidado con las nitros, ¿vale? porque el hielo fastia un montón entonces pero bueno lo que os decía, ¿vale? aquí coger el checkpoint eso es muy importante, menos en las que os diga yo que no hay que cogerlo porque hay una gema que no hay que coger cagas ni nada no hay que coger nada aquí esto hay que pasar el vídeo si no os aplasta, así que mucho cuidado compararos en medio aunque ya os pensaréis lo que es porque si veis eso y bueno, aquí vais a ver esa gema, ¿vale? esa gema a ver, hay que hacer una cosa que es es que es muy difícil que es subirse aquí, ¿vale? hay que subirse aquí a la caja y impulsarse mucho y bueno, aquí sigo, ¿vale? y bueno, ya me he conseguido pasar esto habéis visto como la he cogido después de un montón de partes probadas y bueno he cogido la gema roja ya veis como se coge hay que hacer mucho impulso y ya pues en el bonus me caigo nada más entrar eso os va a gustar eso que os va a gustar porque os vais a reír mucho si de repente me hubieran jodido de la gema os hubierais reído más pero no bueno, aquí me me impulso dándole al círculo, ¿vale? para los que me lo vayáis a preguntar le dais al círculo y después saltáis os impulsáis y bueno esto va a estar este juego va a estar un poco raro en cuanto a los cortes pero bueno ya veis esto es un juego bastante jodidillo entonces es difícil pero bueno vamos para allá bien, vale le das a la caja hacéis eso aquí aquí vuelvo a a morir, ¿vale? no ahí sino más adelante cojo el cristal y y me mata una foca así que vuelvo otra vez para atrás ya vais a verlo aquí, ¿vale? bueno, habéis visto esas cajas que son blancas, ¿vale? que ya sabéis cómo cómo se abren seguramente que están de una caja que es como esta pero en vez de verde es blanca, ¿vale? que esa caja está ahora os diré cuánto termine esta parte aquí ya me había cabreado y bueno le estaba dando pero bueno aquí aquí está aquí veis esta pues cuando rompéis esta caja seguid saltando ¿vale? mira, aquí seguid saltando hasta que le deshace una caja y se escucha un toc se hubiera una interrogación por ahí entonces podéis coger esas dos muy importante lo de romper las unas cajas al principio que son más neutro y más bueno una neutro y más TNT que hay al principio del juego si no no podéis coger esta gema y bueno ya veis que he cogido la gema gris la gema roja y el cristal y bueno este juego es bastante facilillo menos por alguna parte de alguna gema que es así jodidilla pero bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo